Hay que hablar de esto porque él dirigió este tweet a todos nosotros, yo voy a hablar por mí, incluso voy a enseñar unos números de cuánto gano en YouTube, porque así como habla Marcelo, pues nosotros ganamos una gran cantidad de dinero. Ya tenemos muchas, unos mega contratos por allí, tanto con nosotros pues le íbamos a quitar el protagonismo, entonces, pero el toro se soltó, papá, y vos no sabes quién es Felipe, pero ahí está eso, que ya tenemos, bueno, es que no te puedo decir ahorita, todo lo que tenemos ahorita ya amarrado, contrato firmado, pero no te diré a lo que consiguió este man, pero si al final de todo quien administra todo no soy yo, digamos, en cuestión de administración de cuentas y todo eso, hay, si al final de todo quien administra todo no soy yo, digamos, en cuestión de administración de cuentas y todo eso, hay, tú te tiras toda la gente y te deja de ver, perdés la credibilidad. Felipe Wright Tyson dice que gana miles de dólares con YouTube por hablar bien de Nayib Bukele. Dice que tiene contratos millonarios con el gobierno, porque el gobierno les paga a estos youtubers para hablar bien, porque estos no critican nada a la corrupción, solo hablan de lo bueno de Nayib Bukele. Ellos están ganando miles de dólares engañando a la gente, lo que les paga las redes sociales, lo que les paga el gobierno. Estos tipos están haciendo millonarios a costillas del pueblo salvadoreño que los ve. Todos ganan dinero y ahora lo está revelando Marcelo Larín. Marcelo Larín ha publicado ese video, ese audio donde dice Felipe Wright Tyson, este de Costa Rica, que gana mucho dinero. Marcelo Larín también gana mucho dinero, hablando bien de Nayib Bukele. Pero él no dice nada, él solo está criticando a los youtubers pagados por Bukele, pero no dice cuánto gana él. Todos estos tipos ganan miles de dólares. Y yo no digo que esté mal, pero el problema es que estos tipos no hablan la realidad. Está bien que hablen la realidad, lo bueno y lo malo, pero no, estos tipos solo aplauden lo que hace Bukele, pero la corrupción de Bukele no la dicen. Y Marcelo Larín también, otro hipócrita, solo habla de los diputados de nuevas ideas, pero de la corrupción de Bukele no dice nada. Dice que a Bukele no lo critica, así que todos estos youtubers son unos hipócritas, se están lucrando con el pueblo. Yo también gano, pero yo de perdida digo la realidad. Yo de perdida no estoy engañando al pueblo, estoy tratando que la gente vea la realidad. Bueno, aquí les dejo este video.